Yo meto un nano, prácticamente hasta cuando Dios me recoja. Y aquí acabo unos cuarenta años de hacer mi patoncito, porque yo soy desde la primera vereda. Cuando era más guambre andaba cargando, andaba lavando carros, andaba vendiendo canguín, andaba trabajando en construcción. No me gustó porque tengo más la mano y más me decía eso. Ya había un buen tiempo que trabajé en una fábrica de papel, acá arriba, en el cuadro de trabajo. Ya ahí salí, ya ahí en eso. 61 años. Yo soy nacido el 29 de enero de 1961. Salgo las trabajas solo lunes, miércoles y viernes. Me paso en la casa, martes, jueves, sábados y domingos. El que es que entró la pandemia y ya ahí bajo el trabajo y a la mayoría se ponen zapatos deportivos. Ya no se ponen así zapatos casuales. Yo, ya que yo será que hago seis, siete, ocho dólares al día. En vez de no hago nada, no me voy más pronto. Y a la hora normal, normal, a las tres y media ya me voy. ¿Y esto sí le ha permitido vivir para todas sus necesidades y le da de trabajo? Para la comidita, sí. De ahí hacía para otra cosa, no. Para la comidita, sí, poquito, poquito, sí. Como soy iniciado y como no tengo la vista completa, porque este ojito no veo, solo con esto, me debo unos cinco minutos a hacer que me demore en limpiar los zapatos. A ver si pensaba que le hago bien hechito, otra vez me quedé sin la mano. Cuando tenía unos ocho años por reventar una bala, se me volvieron, porque era una bala así. Tenía un huequito. Yo voy a poner un palo de pozo, lo voy a meter en un huequito y se me lleva la mano. Toda mano y el ojo también. Tengo solo el derecho, ya el izquierdo no tengo mis patas así. Trabajo, normalmente, es decir, en cada luna tiene que tener un dolor insoportable. Me duele. El zapatito negro es el que más se trabaja. Ya siento, el zapatito así, café, rojo, amarillo, no mucho, mucho. Más, más es el negro. Yo lo que tengo es la... Aquí, verá, la... La barcerola, café, para zapatitos café. La negra, para la negra. Y amarillo, para zapato amarillo. Y así! Y hay este y este, 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 este. Sepillitos, para sacar el brillo. El trapito, los ven, para sacar del brillo. Unas esponjitas para pasar o cuando saco brillo. Estas brochitas para pasar de la macerola. y hace todo mi trabajo 50 centavillos normal zapatos de cuantas botas aquí un dólar cuando era empastado un dólar como tenía el ex solicitado de ganar hasta dos horas y medio yo soy el número 4 puesto número 4 y consola pero tranquilo molesto a nadie vengo me siento si hay alguna cosa que si no hay cojo tal como guarda me voy y no ofendo a nadie que vengan que aquí estoy listo para atenderles con buena voluntad y y con buen tratamiento sobre todo porque yo soy este usuario ya acabo de limpiar ya servir mi patroncito y esa es mi palabra que tengo para mis clientes que vengan a hacer limpiar zapatos conmigo 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 Gracias.